Con cariño, esta canción para todos los envidiosos y también envidiosas, porque siempre por ahí hay Envidia, envidia, me tienden envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres el mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, me tienden envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres el mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya No miro al costado, camino de frente, es un progreso para mi familia José Aroni, Liliana Acero, Carmen Moleros, ¿dónde estás Maitita que no te veo? Nos vamos a Huachac, o no, Betty Besa, mi hermanita linda Envidia, envidia, me tienden envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres el mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, me tienden envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres el mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya No miro al costado, camino de frente, es un progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Porque en esta vida hay que vivir, porque le pide amar el alma Cada mundo vive a su manera Caprichos, orgullos, no cura, porque en esta vida hay que vivir Porque le pide amar el alma, cada mundo vive a su manera Buenas noches familia, huancahuala, bruda y cama Manan y mapis, manan atina, cuacán Yo soy Saddam, Saddam José y la banda de oro Buenas noches, un placer Aplausos 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 Música Aplausos Gracias.